¡Ooooh! Ultraderecha Contra la iglesia Vende el Estado Ultraderecha 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 Contra la iglesia Vende el Estado Ultraderecha 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 Defiendo el derecho a la libertad Sí, sí, sí Defiendo el derecho a la libertad ¡Libre mercado! Defensores de ¡Libre mercado! ¡Libre mercado! Defensores de ¡Libre mercado! ¡Libertad! Para vivir en la miseria ¡Libertad! Para morir en la cárcel Libertad, para torturar al esclavo, para proteger al millonario, para globalizar el ámbito, para dejar hecho mierda el planeta, defensores del derecho a esta parte. Ultra derecha, ultra derecha, ultra derecha, ultra derecha. ¡Libre Mercado! ¡Libre Mercado! Ultra derecha, ultra derecha, y me pega ultra derecha. Ultra derecha, ultra derecha.